Mijo, gran partido va a ser esta con Pollo Moro. Y había uno que lo movía, sí. Había uno que lo movía. Yo, sí, el terror de Guantánamo, ahora sí, yo, sí. Tenemos confianza, viejo. El crack, el de Facundo, que viene ahora, se salvó de una cosa. Pero no paraban, viejo. No, no paraban de hablar, no paraban de hablar. Yo quiero decir que no dije nada. Ah, ahora, ahora no dije nada. No, yo no dije una jugada. Vas a ver después la grabación. Y no parió, ¿eh? Yo te desembantado. ¿Qué va todo? Todo, todo. All, all, all. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ese caballo no hace nada. Ah, no hace nada. No hace nada, no hace nada. No hace nada ese caballo. Y ese caballo no hace nada. No hace nada el caballo. Ojo. No hace nada. Ojo. No hace nada. Hizo de todo el caballo ese. Pero se pone para la foto. Pero se puso para la foto. No, eso no. ¿Querés cambiar? Sí, quieres, sí. No, no. Ah, no querés. Ah. Vamos, mascaraluche. No, no. Ah, no, no. Menos. Pero nada. No, tampoco. Ah, tampoco. No hay nada. No hay nada. A cuatro acá. A cuatro para que no te juegues adelante. Vamos. Sí, sí. Sí hay una torre ahí. No importa, a cuatro. Bueno, ahora sí, luchó por la tabla. Y acá, ¿cómo sale la torre? Pero sacale los doblados. Pero qué raro se juega acá. No, había ese ray ahí, pero bueno. Estaba muy bien esa ray. Tengo un F4. Hay que irse. ¿Más atrás? Sí. ¿Y sí? Si lo estás correteando. Bueno, voy, voy. Eso querés. No, por ahí no. Ahí tampoco. ¿Volvió o estaba? Tocó todo. Andate ahí. Ahora juegas eso. Eso no tenés que jugar cuando tenías el rey en el centro. Cambiá, muchachos. ¿En qué pensar? ¿Quién nos va a poder? ¿Quién nos va a poder? ¿Quién nos va a poder? Ni va a poder. El Jochi puede todo. Tú no sabes quién soy yo, Jochi. No me conoce a mí. Sí, señor. Ojo allá. Ojo ahí, eh. Ojo de la pasaje. Be careful el pasaje. Si cae el punta de lanza, cae todo. ¿Tiene que aguantar? Sí, sí, sí. Evitá, evitá. Pero no evitás nada. ¡Papá! Pero no evitás nada. Torre allá tenías que jugar. Que raro se juega acá. ¿Qué haces ahí? ¿El apellido? Está lejoto ahí. Ahora sí caen los dos. ¿Qué haces ahí? Nadie. ¿Qué haces ahí? ¿Eso está en el aire? Mirá, eso, mirá, eso. Se nos va, el máscara huyó, el máscara negra. Mirá, salió corriendo. Se nos va a la mierda. Ganó el craque, pero no puede ser el craque. Qué horrible fue esto, eh.